Muy buenos días y bienvenidos a este tercer episodio de la guía de fichajes de la Liga Master Online del Prado 2013 y está dedicada esta guía a los laterales, recordad que la anterior era de los defensas centrales. He querido separarla en tipos de laterales y ahora vais a ver en que lo he separado en tres tipos, ahí está, ahí lo estáis viendo, defensivos, ofensivos e híbridos y vamos a ir desgranando uno a uno, primero vamos a ir con los laterales defensivos. Para los cuales pues les he puesto unas habilidades concretas, hay muchas más, pero para mí las principales, para mí, son estas. Defensa, capacidad de reacción, velocidad punta y equilibrio. Pues vamos allá, como siempre, equipo bajo de 600-700 puntos y el fichaje de 0 a 2 millones. Vamos a ver que nos podemos encontrar, el primer nombre que me sale, que me sale no, que he buscado, que me parece un buen fichaje, que es Héctor Moreno, jugador del español de aquí de Barcelona, de España, y estáis viendo las características, una buena defensa, una buena capacidad de reacción y fuerza explosiva también y además una velocidad punta bastante decente, no llega a ese número amarillo o verdoso, pero está bastante bien, un buen equilibrio. Ahora os dejo el precio, aquí de Héctor Moreno, que es de 1,9 el fichaje total, recordad que es versión de Xbox 360. Mientras pasamos al siguiente jugador, deciros que los defensivos están precisamente concebidos para eso, para centrarse más en la defensa en los equipos. Aquí tenemos a Marcelis, es un jugador, bueno, poco conocido por mí, sé que juega en Holanda en la Z, y estáis viendo las estadísticas, un pelín peor es que las de Héctor Moreno. Marcelis va para el lateral derecho y Héctor Moreno para el lateral izquierdo. Y os voy a dejar el precio total de Marcelis. Y deciros que os voy a poner eso, entre... Voy a poneros un lateral izquierdo y un lateral derecho de cada equipo, ¿vale? Y en este caso del equipo bajo, el lateral izquierdo sería Héctor Moreno, el lateral derecho, Marcelis. Ahí estáis viendo las estadísticas y ahora os voy a dejar el precio final, que sería de 1,8 millones. Son, pues, considero que dos buenos fichajes para un equipo bajo, un equipo de 600 a 700. Aquí ya vamos con el equipo medio, de 600 a 800 puntos y de 2 millones a 7. Ese es el baremo que hago para el equipo medio y me sale el primer nombre de Otamendi, este jugador argentino que juega en el Oporto de Portugal. De Portugal, ahí fijaos cómo cambian ya las estadísticas de un equipo bajo a un equipo medio, ¿eh? Fijaos qué diferencia, 79 de defensa, muy bien de cabeza, incluso tiene cualidades bastante buenas con el balón en los pies. Buena capacidad de reacción, buena velocidad punta, por no decir muy buena, para un jugador medio, que lo estamos catalogando, un buen equilibrio y sí que es verdad que es poco polivalente. Deciros que aunque marque defensa central como posición, lo podéis poner perfectamente del lateral derecho. Os baja un pelín, pero muy poco. 6,6 millones en total de traspaso. Vamos ya con el que sería el lateral izquierdo, que sería Richwell, el jugador del Birmingham, de Inglaterra, el inglés del Birmingham, muy alto, ahí lo veíais, un 88. Veis que es inferior en Otamendi, en casi todo, pero también deciros que laterales derechos y sobre todo izquierdos, cada vez escasean más, así que, bueno, es más complicado buscarlos. Ahí está, una muy buena velocidad punta, muy buena, un muy buen equilibrio también, es resistente, buen salto, una valoración general de 77. Son dos jugadores medios muy buenos y muy aprovechables, de los que he podido disfrutar yo en la Liga Master, así que ya os digo que son buenos fichajes, y fijaos Richwell, que es muy barato, no llega ni a 4 millones. Bueno, vamos ya con el equipo alto, vamos ya con las palabras mayores, está de 800 a 900, y de 7 millones, a 20 millones ya sería el fichaje, y Eitinga ahí pone defensa central, pero va destinado al lateral derecho, lo podéis poner perfectamente al lateral derecho, es más, rinde fenomenal, gran rendimiento Eitinga, el jugador holandés de Leverton, que está en la Liga Inglesa, lleva bastantes años ahí ya, jugó aquí en el Atlético de Madrid de España, hace un tiempecillo, y veis que las habilidades son bastante buenas, es un fichaje relativamente caro, 10 millones y medio, ahí lo tenéis el precio, yo lo recomiendo, lo recomiendo además bastante a Eitinga. El lateral izquierdo sería Ogbona, que es relativamente popular aquí en la Xbox, también marca como defensa central, pero con total tranquilidad podéis ponerlo de lateral izquierdo, veis las estadísticas ahí a la derecha, si queréis pararlas para verlas más tranquilamente, las podéis parar sin problema, os las dejo para que os hagáis una idea, y ahí está, 11 millones, son dos fichajes relativamente caros, yo diría que podrían ser relativamente caros, pero ahí los tenéis, muy fiables ambos, sobre todo Eitinga, y vamos ya con equipo estrella, vamos ya a la élite, y aquí aparece Carles Puyol, defensa central del Barça, pero que puede jugar perfectamente de lateral derecho aquí en el Pro, así que, bueno, recomendación encarecida de Carles Puyol, además que lo vais a poder tener y aprovechar tanto de lateral derecho como de central, porque os va a dar un rendimiento excelente, fijaos qué números tiene, ahí está, podéis ponerlo de lateral izquierdo también perfectamente, así que, tenéis tres posiciones cubiertas totalmente, una valoración general de 93, vamos a ver, que son 44 millones aquí en la Xbox, el fichaje de Puyol es un jugador que yo he visto en muchísimos equipos, él lo tiene mucha gente, así que, muy buena recomendación, también aquí tenéis a Vermaelen, que sería el lateral izquierdo del equipo estrella, ahí veis, 88 de defensa, muy buena técnica en general, de pase corto y pase largo, 85 de capacidad de reacción, atención, y luego, pues muy buena velocidad punta, equilibrio y resistencia, y muy buen tiro además, y muy buen salto, ahí está, lateral izquierdo, central y libero, en esas tres posiciones, recomiendo especialmente de lateral izquierdo y de central, 22 millones, en eso sale el fichaje de Vermaelen, jugador del Arsenal, de Londres, del Arsenal de Inglaterra, y vamos ya, ahora vamos a pasar ya a los laterales ofensivos, que es otra variante de los laterales que he querido hacer, y estas para mí serían las habilidades, que serían ataque, capacidad de reacción, precisión y velocidad punta, ¿qué es precisión? Pues el pase corto, pase largo, la velocidad de ambos, del pase corto y pase largo, a eso me referiría con la precisión, el control del balón, bueno, para que me entendáis, ahí está Mehmet Adkun, Adkun, perdón, es el jugador del Besiktas, de Turquía, yo lo he tenido un tiempo, en el equipo poco, pero lo he podido tener, y rinde, rinde bastante bien, aunque os ponga de interior derecho que es su posición ideal, os digo que de lateral, vamos, cumple, a mí me cumplió muy bien el tiempo que lo tuve, poco, pero el tiempo que lo tuve me cumplió bien para un jugador que ahí lo estáis viendo, que cuesta un millón y medio de euros, vamos, lo podéis contratar, pues con dos, tres partidos jugados prácticamente, lo podéis contratar, tenemos a B.johnson, lo leo así porque yo no conozco a este jugador, vale, yo no lo, no, no lo conozco, ya me diréis vosotros si lo conocéis, conozco físicamente, me refiero realmente como jugador, ahí están las estadísticas, sería el lateral izquierdo, en este caso, y ahí lo veis que puede jugar también de medio centro, que es la posición que marca, y de interior izquierdo, no tengáis problemas por lo de lateral izquierdo tampoco, 1,3, fichaje muy barato también, estamos, recordad, en equipo bajo de laterales ofensivos, ya veis que lo que prima es el ataque, 73 tiene Johnson de ataque y defensa 59, vamos con el equipo medio ya, vamos con cositas un poco más interesantes, de 2 a 7 millones, vamos a ver qué tenemos aquí, pues Mater, otro jugador que desconozco, no lo conozco, es un jugador que pone aquí que es francés, yo no sé en qué equipo juega ni nada, me diréis vosotros si lo conocéis, por favor, me lo dejáis en los comentarios si os apetece, ahí veis que ya tiene 75 de ataque, y fijaos que técnicamente es bastante, bastante decente o bueno, una buena o muy buena velocidad punta, el equilibrio muy decente para ser un lateral atacante, y bastante resistente, además un jugador relativamente regular, que os va a fallar pocas veces, ahí veis la polivalencia que tiene, una valoración general de 81 y un precio de 6,2 millones, lo he tenido, y recomendación, vamos, sin miedo, sin miedo ninguno a tenerlo, este sería el lateral derecho, y vamos con el lateral izquierdo, que sería Martin Taylor, jugador del Sheffield, actualmente, bastantes años en la liga inglesa, veterano ya, pues ahí tiene, 75 de ataque, muy parecido a Mater, ahí lo estáis viendo, muy, bastante buena técnica, como estáis viendo, y además muy buena velocidad, muy buen equilibrio, voy a tener en cuenta este jugador, con muy buena potencia de tiro, una valoración general de 77, sería el lateral izquierdo, recordad, Mater, el lateral derecho, ahí veis la polivalencia que tiene, por supuesto hay muchos más nombres, pero bueno, quiero centrarme en los que os estoy ofreciendo aquí y yo, ahora mismo, vamos con equipo alto, de 800 a 900, y los fichajes de entre 7 y 20 millones, bueno, pues ya vamos con Milner, jugador, James Milner, jugador del Manchester City, en Inglaterra, y vamos, también lo he, lo he tenido, este ya es un jugador más importante, más relevante, ahí lo veis las estadísticas que tiene, bastante bueno, una valoración general de 81, así que, es un jugador, os digo, es un lateral ofensivo, es quizá uno de los mejores ejemplos de equipo alto, como lateral derecho ofensivo que os puedo dar, ahí está, 7,6 millones de euros, su fichaje no es excesivamente caro, no es para nada excesivamente caro, así que, os lo recomiendo, ahí está Fabio Coentra, jugador del Real Madrid portugués, internacional, por supuesto, y bueno, lateral izquierdo, pues quizá uno de los pocos laterales izquierdo puros de ataque que hay en el juego, de los poquísimos que hay, así que, yo no dudaría en ficharlo si tenéis el dinero, fijaos las estadísticas que tiene, vamos a ver ahora el otro apartado de habilidades, ahí está, lo único que le baja un poquillo es el equilibrio, que tampoco es que sea un equilibrio nefasto, es un equilibrio normalito tirando abajo, valoración general de 85, además es un jugador que os puede jugar de lateral derecho también, de medio centro, de interior izquierda y de interior derecha, de verdad, baja muy poco en todas esas posiciones, así que, un jugador muy a tener en cuenta, 15 millones el fichaje de Fabio Coentra, no lo he tenido en la Liga Máster, pero he jugado muchas veces en el Pro con él, así que, sé muy bien cómo funciona, y vamos ya con el equipo estrella, más de 900 puntos y fichajes de hasta 60 millones, pues ahí lo tenéis, Dani Alves, quizá el lateral derecho más famoso del mundo, jugador del Barcelona, que está pasando, bueno, atravesando un momento malo de juego, simplemente en el Barça, además que el Barça no está muy bien estas últimas jornadas, pero bueno, para mí actualmente sigue siendo el mejor lateral derecho del mundo, veis las estadísticas, y para encima, si estamos hablando del Pro, pues fijaos, fijaos qué números tiene, y para mí sería, yo diría que es el mejor lateral derecho del Pro ofensivo, sin duda, no tengo ninguna duda de que es el mejor lateral derecho ofensivo de todo el juego, podéis ponerlo del lateral izquierdo, que ya os digo que os baja, pero podéis ponerlo, y podéis ponerlo de interior también, que baja, pero menos, así que lo podéis utilizar, son 46 millones y medio de fichaje, así que, para pensárselo, pero bueno, si disponéis de ellos, es el mejor que podéis encontrar, y del lateral izquierdo, pues, a no ser que alguien me diga lo contrario, yo diría que este es el mejor lateral izquierdo ofensivo del juego, que es Gareth Bale, el jugador del Tottenham, que está muy de moda, ya sabéis que está pujando por el Real Madrid fuerte para el año que viene, aquí lo tenéis, las estadísticas, fijaos, una 90 de velocidad de regate, 91 de velocidad punta, 89 de resistencia, bueno, tremendo el jugador galés del Tottenham, con una valoración general de 89, un jugador, además, poco polivalente, porque, bueno, son tres posiciones, no es nada extraordinario, pero, vamos, en las tres os puedo jugar de maravilla, un fichaje mucho más barato que el de Dani Alves, 32 millones de euros, lo mismo, no lo he tenido en la Liga Master, pero he jugado muchas veces con él, laterales híbridos, para mí son los mejores, ¿vale? Son los que yo busco siempre para fichar, y ahí serían las habilidades, defensa, ataque, capacidad de reacción y velocidad punta, y aquí, simplemente, como hay muy pocos, simplemente os voy a destacar cuatro, dos laterales derechos y dos laterales izquierdos, os voy a dejar el precio y vosotros decidís, bueno, pues si optáis a ellos, decidís ficharlos o no, hay muy pocos, no los he parado por equipos, ahí estáis viendo a Philipp Lahm, jugador del Bayern de Múnich, muy famoso, capitán del Bayern de Múnich, si no me equivoco, capitán de la selección alemana, por lo tanto internacional, ahí estáis viendo los números, y, ¿qué quiere decir híbrido? Pues que puede, tiene buen ataque y buena defensa, ¿de acuerdo? Ahí estáis viendo la polivalencia de Lahm, es decir, es una especie de balance, ¿no? Tener un ataque mediano y una defensa mediana, es difícil de encontrar, muy difícil, el Bishlam que tiene 75 de ataque y 75 de defensa, eso es lo que yo suelo buscar, lo que más busco, aquí tenéis otro ejemplo de lateral derecho híbrido, que es Maicon, además, fijaos qué valoración tiene, 94 de valoración, tiene 78 de ataque, 72 de defensa, es decir, os va a cumplir en defensa y os va a cumplir el ataque, eso es lo que busco, además, fijaos la precisión que tiene en general en cuanto a control del balón, pase corto, pase largo, una precisión en el tiro bastante decente, para mí, menos de la que tiene en realidad, le han puesto, pero bueno, ahí lo tenéis, una resistencia buenísima, muy bien de regularidad también, y muy rápido, muy rápido Maicon, ahí veis que puedo jugar de interior derecho, os puede cumplir del interior derecho, yo de extremo no lo pondría, pero sobre todo de lateral derecho, y ahora vamos con, os dejamos el precio aquí de Maicon, os dejo el precio con casi 45 millones de euros, recordad, versión de Xbox 360, y vamos ya con los dos laterales izquierdos, que os pongo aquí en cuanto a híbridos se refiere, ahí tenéis a Ashley Cole, jugador del Chelsea inglés internacional, ahí veis, 76 de ataque, 73 de defensa, y mientras estéis viendo a Ashley Cole y el siguiente, que veréis, porque falta otro, voy cerrando ya el vídeo, deciros que como siempre, en la descripción del vídeo, os voy a dejar el enlace al blog, a nuestro Twitter, y el vídeo anterior de la serie de la Liga Master Online del PRO 2013, animados a que os paséis por el blog, como siempre, a que nos sigáis en Twitter, y nada más, deciros que va a haber muchos más vídeos del PRO, agradeceros toda la participación que estáis teniendo en esta serie, en cuanto a comentarios se refiere, recomendaciones que me dais, que me encanta recibirlas y contestarlas, así que muchas gracias, muchas gracias por el apoyo que le estáis dando a la serie, ahí estáis viendo al último jugador que os ofrezco, que es Fernando Navarro, lo que os decía, gracias por verla como siempre, gracias por todo ese apoyo que está teniendo, la cantidad de comentarios y mensajes que nos estáis mandando en los vídeos, que yo os digo que me encanta contestar, y nada más, que ojalá todo siga así, tendréis muchos más vídeos, y nada más, os dejo con el precio y el valor de Fernando Navarro, espero que os haya gustado este tercer capítulo, intentaremos seguir mejorando, y nada más, nos vemos en próximos vídeos, hasta la próxima y chao.